Buen día a todos los presentes, reitero un poco la salutación a todos los que nos están acompañando, autoridades, alumnos, directores de otros establecimientos, y toda la gente que se ha acercado para este, nuestro pequeño acto de imposición de nombre a nuestro querido Centro de Formación Profesional 401. Este es estrictamente un acto protocolar y formal. Es difícil tener en cuenta esto en estos momentos, cuando nos embarga una gran emoción a todos los que estamos trabajando ya hace un tiempo en este centro y lo sentimos parte nuestra. Creo que esta jornada es especial, porque este centro, además de tener la denominación numérica que todos ya conocen en la comunidad, va a tener un nombre que ha sido elegido dentro de un marco democrático y que ha definido y sintetizado un poco el accionar de este servicio educativo, que es capacitar para lograr una inserción en el mundo del trabajo y mejorar las capacidades para enfrentar los desafíos que este trabajo y las nuevas ocupaciones laborales imponen y el futuro que se acerca. Es decir, en nuestra institución nosotros estamos recibiendo adultos que han comprendido que la capacitación es una de las herramientas que asegura lograr una mayor dignidad a la persona a través de tener mejores calificaciones laborales y poder desarrollar todo el potencial que cada uno de nosotros tenemos dentro nuestro y por ahí podemos descubrir a través de estas capacitaciones e inclusive gente adulta percibimos que descubren su vocación en nuestro establecimiento. Esta jornada surge dentro de las acciones que estamos llevando a cabo dentro del marco del Bicentenario. Nosotros haciendo una pequeña reseña de lo que se ha trabajado, hemos venido trabajando mucho, cada pequeña cosita, como yo estaba comentando anteriormente, en algún diálogo que he mantenido. Cada cosa en la educación, por pequeña que sea, sabemos lo que estamos trabajando en esta actividad. Lleva mucho trabajo detrás, mucha coordinación y es todo producto de un gran esfuerzo. Pero afortunadamente los logros se van dando y se van consiguiendo los objetivos, logrando la famosa eficacia que siempre nos solicitan. Y además estamos logrando eficiencia porque con pequeñas y muy pobres recursos estamos logrando grandes cosas. Así que estoy muy satisfecho de esto y muy satisfecho de la gente que trabaja conmigo, de mis colaboradores, de los instructores, de gente que ha trabajado codo a codo y esto es lo que tiene de bueno la educación de adultos y conocemos todos los que trabajamos con este perfil de alumno. Los alumnos nos han ayudado inclusive a culminar la preparación de las aulas para que este acto sea lo mejor posible. Han ayudado realmente, estoy muy orgulloso de los alumnos que tenemos. Cada pequeña cosita que ustedes ven acá es producto de nuestros taseos. Así que estoy más orgulloso de todo lo que hemos realizado y espero que sigamos así. No quiero ser más largo en el discurso porque sé que hay gente que tiene que hablar luego de mí. Les agradezco totalmente de corazón que nos acompañen en este acto tan íntimo y tan querido para nosotros. Muchas gracias.